Mira muchacho yo te he dicho que deje de estar fumando, Mira Abre Taca, Degraciado, Mi mama me dijo que me va da pau pau, porque porque tengo to' lo deo quemado. Mi mamá me dijo que me vao da pao pao Porque porca tengo to' los veo que mao Mi mamá me dijo que me va da pao pao Porque por acá tengo to' lo veo quemao Yo no fumo pero me pongo más loco que quien sea Tengo una ametralladora que se te vacía Cada vez que mato ya me mueve la batea Se la picho huevito y ninguno la batea Este con este te uno bajo de conmigo Págame mi cuarto que yo no tengo amigos Yo soy el mejor en esta vaina te lo digo Y te doy la vaina de tallar y no la ligo Me trepea cuando doy el corte con chacal Con la mazucamba no me gusta trabajar Puta como medio loco que tú consumes La mercancía es pa' venderla no te la fumes Mi mom, mi mom, mi mom, mi mom Mi mama me dijo que me va a pao pao Porque, porque tengo todos los dedos quemados Mi mama me dijo que me va a pao pao Porque, porque tengo todos los dedos quemados Pug atentos los bailos, que más Porque soy más puro que el puro que fuma, Sergio spreadsheet Si la mujer está encargada en alfa la descarga No te pongas de palomón que te puedes ir de nalga Desde ti yo me río, piscina y jacuzzi En RD yo soy el pampa de la pussy Tengo unos tigres que se dan de vaca No importa que tú traigas haracas Yo soy el que en la calle no la mata Cuando tú me ves de ahí ahí te haces caca Quítate de ahí que tú no eres de mi club Yo tengo millones de pesos y tú de blue Mi mamá me dijo que me va a dar pao pao Porque porque tengo to' lo de ok mao Mi mamá me dijo que me va a dar pao pao Porque porque tengo to' lo de ok mao Mi mamá me dijo que me va a dar pao pao Porque porque tengo to' lo de ok mao Pao 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 Porque porque tengo to' lo de ok mao Tengo el sonido secuestrado y pa' sonar tienen que pagarme recompensa Muévete mami, no te hagas la mensa Cha el produciendo El jefe el movimiento El dueño de la calle Esto un solo corre corre Voy al mandito Lobo que lobo Los chupis Kenny Los dembow mío parecen un churraco Grasa El Black Alepretamo Front Tattoo Tonino Calab El Teacher Los DJ que son mío Yen Yen Virador Profeta El Dembre DJ Atracadores Chico Cando Jonathan Way El Néstor Rip DJ Rumi El Chipi 19 Menor Racing Es un delincuente El Néstor Rip El Néstor Rip El Néstor Rip El Néstor Rip